Diga qué pasó en esta conferencia de prensa, agradezco muchísimo la presencia en este espacio del periodista, escritor Ricardo Ravelo, con quien vamos a conversar sobre el panorama, yo lo diría así, de inseguridad en nuestro país, pero en el contexto de su libro Los Narcopolíticos. Bienvenido Ricardo, nuevamente, qué gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, ojalá alguna vez sea con otro tema Ricardo, pero por lo pronto tenemos un conjunto de asuntos a analizar. Está esta guerra entre el, bueno, supuesta guerra, o así se quiere hacer ver, ¿no? Entre el fiscal Gertz Manero y el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, está esta nueva revelación de supuestas conductoras de televisión y vínculos con capos que revelaba Anabel Hernández, esta gira del presidente en diferentes estados para atender el tema de la inseguridad. Hay como todo, pues diferentes notas que parecían estar desconectadas, pero lo que une, digamos, todos estos temas es el poder, la penetración del crimen organizado en todos los ámbitos de poder de nuestro país. Y eso es lo que tú has documentado de forma extraordinaria en este libro. Sí, es todo un, digamos, un escenario difícil, caótico. Se sabe desde hace mucho tiempo de estas diferencias entre Santiago Nieto y el fiscal Gertz Manero. Y realmente, bueno, esta situación ha traído como consecuencia roces, choques, unas investigaciones que han sido truncadas contra la delincuencia organizada por falta de entendimiento entre ambos funcionarios que se dio en su momento. Y lamentablemente, bueno, en esta guerra, en esta guerra de ambos funcionarios, o en el caso de Santiago Nieto, que ya no está en la unidad de inteligencia financiera, bueno, pues quien sale ganando es la delincuencia organizada. Por lo demás, bueno, sí es un escándalo también el libro de Anabel Hernández, con estas revelaciones de las famosas actrices, conductoras, personajes de la farándula vinculados al crimen organizado. Es un tema que, bueno, del que se había conocido hace mucho tiempo, pero es la primera vez que se documenta en un libro. Y yo creo que esto ha generado, pues, mucho escándalo, muchas reacciones, amenazas de demandas, comentarios. Y, por otro lado, bueno, el presidente también en estas giras, analizando el problema de la inseguridad pública por todas partes, que me parece que, bueno, es el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación. Y, bueno, este es un dato muy desarrollado en el libro Los Narcopolíticos, que, pues, da cuenta de estos vínculos entre funcionarios, gobernadores, exgobernadores y el crimen organizado, lamentablemente es un problema que prevalece y mientras no se resuelva, pues, no vamos a poder tener seguridad y paz social en el país. Ricardo, tú conoces muy bien el territorio veracruzano y precisamente otro de los temas a coyuntura es el tema de esta orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito específico de desaparición forzada. Es decir, nuevamente hay políticos en la mira por algo que por mucho tiempo asumimos era obra del crimen organizado. Y justo en eso quisiera también centrarme. En tu libro tocas... Mira, lo dejan... Bueno, adelante. Lo de Javier Duarte es muy interesante porque ya se veía venir. Es un tema que data desde su gobierno cuando hubo muchísimas desapariciones en Veracruz a manos del crimen organizado y a él le atribuyeron estas desapariciones, lo mismo que a otros funcionarios de su gabinete. De tal manera que, bueno, llega esta orden de aprehensión por un delito que estaba pendiente de castigarse y ahora lo está enfrentando en prisión. Ahora, cuando más había aversiones de que iba a salir en libertad, pues, bueno, llega esta nueva orden de aprehensión por un delito que está pendiente porque son casos de desaparición forzada en Veracruz durante su gobierno que lamentablemente están impunes. Y en este sentido es que tú escribes los narcopolíticos en este caldo de impunidad y estos vínculos tan peligrosos y tan graves para la sociedad civil que hay. Desafortunadamente cada vez se revelan más entre los estados y quienes gobiernan los estados. Y estos grupos que además a veces se empoderan de la mano de ciertos gobiernos, nos ponen, quitan a su gusto. Para quienes no conocen este texto, ¿qué nos puedes decir justo sobre cómo este entramado nos ayuda a explicar el contexto y todos estos temas que poníamos hoy sobre la mesa? Mira, el libro es una amplia radiografía con base en expedientes judiciales, investigaciones de la antigua PGR y de la actual Fiscalía General de la República, que bueno, muestran estas vinculaciones de políticos, alcaldes, senadores, diputados, gobernadores, funcionarios de la policía, que por una u otra razón se vincularon al crimen organizado. Y entonces esta radiografía nos pinta un panorama muy crítico de todo el territorio nacional, cómo está realmente el entramado de la política y el crimen organizado. Yo creo que el lector va a encontrar una amplia radiografía, un amplio diagnóstico de qué tamaño es esta vinculación. Que bueno, en el libro realmente yo ya no le llamo vinculación. Yo creo que en realidad ya el crimen organizado ha gobernado este país, ha legislado y ha estado al frente de muchos ayuntamientos de la República Mexicana. Por ejemplo, hay un dato muy interesante, ¿no? Más del 70% de los municipios del país han sido gobernados por personajes vinculados a la delincuencia organizada. Y los estados más críticos en este tema son Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, entre otros, donde muchos de estos alcaldes han construido cotos de poder con policías, con crimen organizado y que después han llegado a puestos más elevados como ser representantes de las legislaturas o estar al frente de alguna secretaría en los gobiernos de los estados. Algunos ya también han sido gobernadores. También podrán conocer bien a bien los detalles de las investigaciones actuales contra Javier García Cabeza de Vaca, entre otros que están en bajo investigación. Para ya, Iba, ¿cuáles son, digamos, los, bueno, todos son focos rojos, pero los focos que nos conciernen particularmente en este momento porque son personajes que actualmente están en el poder? ¿Describes a varios? Sí, mira, estamos, por ejemplo, con el caso de Jaime Bonilla, que fue gobernador de Baja California, también con investigaciones por el amplio auge de la delincuencia organizada en Baja California. El caso de Javier García Cabeza de Vaca, una historia muy larga, muy detallada, con base en expedientes tanto de Estados Unidos como de México, que dan cuenta de su enriquecimiento, la adquisición de propiedades y cómo el crimen ha financiado sus tareas políticas desde que fue alcalde de Reynosa. Está el caso del exgobernador de Nayarit, vinculado al crimen organizado también. Está el caso, por ejemplo, de Omar García Harfus, actual jefe de la policía de la Ciudad de México, a quien se le señaló también de tener ligas con el cártel de Los Rojos y de los guerreros unidos en el estado de Guerrero, cuando él fue comisionado de la Policía Federal en ese estado, y que curiosamente coincidió con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Está el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Yúnez Linares, que fue gobernador de Veracruz, y a quien se le atribuye que el cártel de Jalisco se haya afincado en esa entidad. Una larga historia de corruptelas, de enriquecimiento y de vínculos criminales, y obviamente una amplia también radiografía de los grupos de poder en el crimen organizado, los cárteles que están gobernando hoy muchos territorios en México, vínculos con las guardias locales, con las autodefensas, y bueno, es todo, me parece que es uno de los amplios diagnósticos que nos pintan de qué tamaño y a qué nivel está entronizada la delincuencia organizada en el país. Pues un libro que vale la pena leer en estos momentos y que esperemos que genere reacciones por parte de las autoridades, que es quienes deberían leerlo con más atención. Te agradezco, como siempre, muchísimo, Ricardo Ravelo, por ayudarnos a entender este panorama, todos los temas que hoy son noticia, y bueno, que se explican con este contexto que presentas en tu libro. Te mando un abrazo y espero que sigamos conversando. Igualmente, buenas tardes.